¡SALUDOS Y BIENVENIDOS! ¡El balompié es la mejor manera de pasar el día! ¡A gozar con el juego! ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! ¡Arrancamos el partido! ¡Jugaron un poco retrasados! ¡Alberto Rodríguez! ¡Guayón! ¡Ascuez! ¡Qué le pide a la bola colocada! ¡Y les concede tiro libre! ¡Ey! ¡El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar! ¡La patea hacia adelante! ¡Lucha para tener un hueco! ¡El árbitro! ¡Alberto! ¡Los rivales llegaron a mudar pero él nunca lo hizo! Pelota a la derecha Intenta una incursión por la derecha Va luchando a codo a codo con su marcador Allá va la bola Dispejan la pelota Lo han cazado, es tiro libre Atención fue directo Con que potencia le pegó La maneja en largo Le pegó directo Una atajada maravillosa Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica atajada Dispara Se emplea a fondo en el costado Está en fuera de lugar Y sí que Y ahí va una pelota larga Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Impresionante la jugada Lanza el balón al centro Esta pelota es demasiado fácil para esta guardameta Leandro Fleitas Tiene un largo trazo hacia adelante No irán más lejos Topan con pared Aprovecha el espacio abierto Y la tiene y se abre un espacio Salió del terror de juego Tiene una linda chance de gol Le pegó desde ahí Estaba en frente de la portería Justo en frente de la portería Señor Martinoli ¡Me quiero morir! Pasa el espacio por arriba de todos Va hacia el centro Ese balón se fue ¡Vayón! 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 La cruz al centro De Andro Fleitas La engancha claramente Y aquí se terminan los primeros 45 minutos La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo Lanza llegue los goles Volvemos a las acciones No hubo goles en el primer tiempo Como nos hubiera gustado Ojalá se los hayan ahorrado Para la segunda parte Porque necesitamos ver Más imaginación Y mucho más energía Va todo vapor por la banda derecha Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacio Ni le permitieron girar Increíble como llegó a sacarla Ese era un gol inminente Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio La tiene sin problemas el arquero Víctor Aquino Y sí que Un pase fuerte hacia adelante Atención con el disparo Ay carambolas No puede ser No lo pudieron Ni quisieron detener Pasó fácilmente por el medio Le faltó convicción para definir Juega un balón largo hacia adelante Se cae de hambre Hace un buen intento Por quedarse con el balón Elegante barrida La sacó tranquila Y con muchísima fingencia Pica el esférico Esto es una vuelta Cero a cero Pero ambos equipos de Estela Todavía mucho tiempo Para ganar el encuentro Está buscando penetrar Esto sí que estuvo Fantástico Y despeja Del peligro inminente Y ahí viene otro cambio más Va al flanco del adversario Busca colarla Qué bien la paró A lo bueno Se están cayendo todos Intentó que pasará algo En esa jugada Y casi le sale Vaya vuelo Ya la tiene el robo Alberto Rodríguez Adelanta bien la pelota Intenta filtrar Ahí está imponiendo Su físico Y ganó la posición del balón Se tropieza La ha recuperado Cualquier gol se va a convertir En el ganador De este partido Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Guayón Ascues Ambos equipos deben estar muy atentos Al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto Aprovechar las oportunidades Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Y la metió correctamente Oportunidad de gol Una atajada fantástica El portero nos volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para defender Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón El partido está por concluir Y esta podría ser La última oportunidad Que tengan para meter un gol La mete por ahí Se ve Acaban con el impacto Gol Golazo Sin duda La mejor acción del partido Un gol de bandera Un gran esfuerzo de equipo Se vio claramente Se vio claramente la transición De defensa A ataque Hició en el rompimiento Con extrema rapidez Y determinación Otro Un gol de bandera El partido está por concluir La segunda Un gran esfuerzo de equipo y suena el silbato el partido ha terminado bueno pudo ganar cualquiera pero quizás para la suerte y tampoco les favoreció Alianza Lima se les percibió tensos, nerviosos, apresurados jugar de local a final de cuentas los traicionó amigos ha sido un placer transmitir este partido para todos ustedes muy buenas tardes a nombre de los señores García y Martinoli Luis García ha sido un honor doctor aprecio sus palabras señor Martinoli Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video